¡Suscríbete! 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 ¡Ya van a ver, las balas que nos tiraron van a volver! ¡Ya van a ver, las balas que nos tiraron van a volver! ¡Ya van a ver, las balas que nos tiraron van a volver! ¡Ya van a ver, las balas que nos tiraron van a volver! ¡Ya van a ver, las balas que nos tiraron van a volver! ¡Ya van a ver, las balas que nos tiraron van a volver! ¡Ya van a ver! ¡Ya van a ver, las balas que nos tiraron van a volver! ¡Ya van a ver, las balas que nos tiraron van a volver! ¡Ya van a ver, las balas que nos tiraron van a volver! ¡Ya van a ver! ¡Ya van a ver, las balas que nos tiraron van a volver!